Jugó en la selección Sub-23, aquella que hace apenas 4 días estuvimos aquí en TDMAS en la pantalla, hoy lo tuvimos nuevamente en TDMAS. En el partido de ida que ganamos 3-0, dijimos que el trámite no había sido tan favorable a la sele y que pensamos que ese 3-0 podía soltar más al equipo y en casa podía ratificar una clasificación. Bueno, fue todo lo contrario, se pasó sus obras con un equipo guatemalteco que quizás no brilló por su juego, pero sí, con dos goles, casi casi hace todo cuesta arriba. Por suerte, se tendrá que replantear cosas y entrenar más y mejor para mejorar este equipo. Esto es Fútbol Club y queremos invitarlo porque también jugó el Madrid, tenemos un enviado de lujo a ese partido, que es mi compañero Randal Vargas, y nos va a decir cuáles fueron los pormenores de ese encuentro entre el Madrid y el Bayern Múnich. Hay muchas más cosas para hablar en Fútbol Club, como siempre, hora y media junto a ustedes. Esto es Fútbol Club. ¡Qué gusto verte Claudio! ¿Cómo estás? Encantado, Randa. Muy bien. Viendo los titulares que teníamos hace un momento en pantalla una vez que terminabas tu editorial, va muy de la mano también de lo que nos señalabas, de lo que apuntabas, con un equipo herediano, que lo vamos a escuchar ahora cuando Jafet Soto tengamos las reacciones de él en la conferencia de prensa, sí señala lo importante que es lo que ya se hizo en la pretemporada. Porque le preguntan sobre muchísimos jugadores que son relativamente jóvenes en el cuadro florense, pero que él no justifica su presencia como juveniles por lo que ya hicieron en la pretemporada y por lo que han hecho también antes. Entonces le da el millaje suficiente a la idea. Bueno, sacarse el cassette y decir las cosas que son también es importante. El hecho de hacer una buena pretemporada es verdad que no te determina tener un gran torneo, pero es un buen approach, ¿no? Eso te da cierta confianza que después tenés que ratificar. Lo herediano es claro, es un equipo con una renovación importante, con jugadores que han sido importantes en clubes pequeños, y tienen que ratificar lo herediano. Lo propio para Zapriza contrató lo que hablamos un poco en la previa, ¿verdad? Para el especial de TV+. Ha contratado futbolistas que han jugado bien en equipos no tradicionales o menores, y bueno, hay que ponerse la morada y también rendir. No es lo mismo, pero bueno, ahí está el trabajo acumulado de una pretemporada que cada entrenador tiene que después sacar a flote. Sí, bueno, y dentro de las cosas que hablaba también, lo que pasó con el equipo del Madrid, recién venimos llegando de Houston, fin de semana de sus explosivos, de mucha actividad. Como estuvo en la agenda, ¿eh? Su, bien. Su, pero muy ejetreado, eso sí. Y tuvimos la gran oportunidad de estar en el NRG para disfrutar de este partido con los buenos amigos de United Airlines. Y algo preparamos, es muy rápido, ¿no? Porque recién, como te digo, venimos llegando. Nos hubiese encantado hacer algo todavía muchísimo más extenso, pero como detalle nada más, veamos cómo estuvo el ambiente por ahí. Y luego apuntamos cosas acá antes de irnos también a la pausa, si quieres. Luego de ese formato, ¿te parece? Parece muy bien. Bien, vámonos, veámoslo así. Acá en Fútbol Club, una cápsula desde Houston, desde el NRG Stadium, otro capítulo que termina de este torneo, que es un torneo que trata de recoger lo mejor de los equipos internacionales, es uno de los puntos más importantes del negocio de la pretemporada de los equipos más grandes que existen. Real Madrid deja muchas dudas, lo vamos a ver dentro de un momento, pero acá desde el palco de United Airlines está Carlos Granados, que es el hombre fuerte de United, tanto para Costa Rica como para Nicaragua, y trajo al equipo de TDMAS y hemos estado haciendo varias cosas, no solamente a nombre de golf, sino que ahora también incursionando con el balompié. Carlos, gran trabajo, en verdad, felicitaciones, gracias por este chineo, nos trajiste a una experiencia extraordinaria en este palco. No, gracias a ustedes, Randal, de verdad, para nosotros ha sido muy importante el apoyo que nos han dado durante este tiempo, y pues es parte también de lo que queremos que el público de TDMAS se conozca de primera mano, que es lo que ha sucedido el día de hoy. Hoy tuvimos la oportunidad también de traer clientes de Latinoamérica, trajimos gente de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de México, lógicamente de Costa Rica, y creemos que la pasaron bastante bien. Hoy ya, mientras disfrutábamos acá en esta suite, en este Energy Stadium de United Airlines, pues también había oportunidad para tomar nota de lo que sucedía con el equipo del Real Madrid de Zinedine Zidane, incluso de Keylor Navas, Keylor Navas no salía ni siquiera a calentar, había hasta una zozobra, no solamente en este palco, Carlos, sino también dentro de la mayor cantidad de afición que llenó este estadio, porque querían ver a Navas en acción. Sí, y pues bastante interesante, y uno pues como costarricense siempre trata de ver esa nota positiva, y ya a partir del descanso, en el segundo tiempo, cuando ya ingresó, pues el estadio se mostró bastante positivo al ingreso de Keylor Navas. Repaseamos a continuación, que fue lo que dejaron estos más de 90 minutos entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Y como lo decíamos, había una gran expectativa para ver ya a hombres que tenían que estar en el equipo que lidera Zinedine Zidane. El más importante, Hazard, con su curioso número 50, fue el que mejor se vio a lo largo del partido, al menos durante esos primeros 45 minutos, pero otros nombres que sí son de los más reconocidos del equipo madridista, también estuvieron en la cancha, entre ellos Marcelo, indudablemente, uno de los puntos más alto, también otros hombres importantes como Asensio Kroos o Isco. El cuadro del Bayern, ahí veíamos ya por cierto cuando ya ingresaba Keylor Navas, ya estábamos viendo aquí las imágenes del segundo tiempo, donde se encontraba también con otro equipo totalmente diferente en la cancha, no solamente de sus compañeros, sino también porque se vinieron las variantes, ya no estaban hombres clave en este cuadro del Bayern Múnich, donde había estado Fabio Martínez, donde había estado también Müller, donde había estado Neuer, donde había estado Thiago, Tolizo ya había marcado el primer gol y también abandonó, luego vino el gol de Robert Lewandowski, un golazo, cuando más se manejaba con un único nueve el equipo del Bayern, una nueva tapada del guardameta costarricense, que como dato, y lo comentábamos también, no había visto acción ni siquiera en el calentamiento inicial, pero sí nos llamó la atención de haberlo vestido cuando arrancaba el partido. Este es el tercer gol del partido, ya muy difícil, este era el gol de Navri, y luego el debut de un joven, de Rodrigo, en una jugada extraordinaria, es donde va a marcar el 3-1, también para agutar con golazo, en este partido del Madrid, aquí ya habían expulsado, por cierto, a Ulrich, que había sido el segundo portero en el campo de juego, entraba un tercer guardameta en el equipo del Bayern, y así quedaba 3-1 el partido. El Real cae goleado, 3-1 contra un equipo del Bayern, que fue mucho más grande en la cancha, especialmente en el segundo tiempo, carente de ideas el equipo madridista, tendremos muchas cosas que analizar, incluso más adelante en esta entrega de Fútbol Club, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante, este es un servicio especial de TDMAC y de United Airlines, Carlos, nuevamente gracias por todo. Gracias a ustedes, de verdad, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también por acá, nosotros seguimos con el programa, más que analizar de lo que sucede en el fútbol nacional e internacional. Bueno, esto fue hace un poquito más de 24 horas, que estábamos allá en el NRG, siguiendo toda la actividad de esta Copa Internacional, y yo creo que sí, que sí, deja muchas dudas, Claudio, tuviste también la oportunidad en el partido, que se puede tener más o menos el accionar del equipo. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que siempre se quiere ver son los futbolistas nuevos y los que están llamados a brillar. Lo de Hazard quizás es el punto más alto o donde estaban todas las lupas viendo al futbolista belga. A ver, el Madrid siempre plantea una duda, que va a ser, indudablemente, la de Courtois, hasta que no ratifique el belga, jugar 7 u 8 o 10 partidos a un gran nivel, como para que no haya esa, esa, digamos, esa nube de que él ornaba sobre él. Ahora, preparar un partido contra el Bayern Múnich y mostrarse, digamos, inferior al equipo bávaro, no está quizás fuera de los planes, pero también es cierto de que la superioridad del equipo alemán fue notoria, ¿no? Sí, así fue como quedó. Nico Kovács, el técnico, esa es una imagen que llama mucho la atención, yo la había puesto incluso en el Twitter, porque cuando sale, el preparador de porteros del equipo del Madrid, antes de que arranque el partido con Courtois y sus dos guardametas, no aparece un tercero como Navas, el entrenamiento no lo hace Keylor siquiera, y comienzan las especulaciones de dónde está Keylor, ya se sabía que Bell estaba por ahí en el palco, porque no había nada que hacer con Garrett Bell, y cuando ya una vez se ha arrancado el partido, es que Keylor se sienta en el banquillo, junto con nosotros dos guardametas suplentes, terminando el primer tiempo, llega la forma en que Zidane sale de su banquillo, habla con Courtois, Courtois no hace ningún mayor gesto de problema, ni mucho menos, y Zidane va hasta donde está Keylor y le habla que vaya a hacer ejercicios de calentamiento durante todo el descanso, y ya la imagen que veíamos ahí donde está cambiándose, ya era a minuto de arrancar. Bueno, Navas jugó con el equipo, digamos, del segundo tiempo, con el equipo ya complagado de jugadores en formación, algunos suplentes que van a ser, igual tuvo dos o tres intervenciones Navas, muy buenas. Muy buenas. Una de las dos. La otra quizás fue un poco más espectacular, por esa agilidad que lo caracteriza, pero la primera, que le patean fuerte al palo de él, que reacciona muy bien, bueno, ahora las claras que está en un momento también de pretemporada, una lucha por mantenerse en un buen nivel, y todavía esperando, aunque quizás ya sea una confirmación, el hecho de que se mantenga en el club, esperando algún movimiento de último momento, que parece que no se va a dar. Y me llamó mucho la atención, para terminar este bloque, la forma en que jugaron ambos técnicos, tanto como lo que hizo Kovac, como lo que hizo el técnico Zidane, Zidane regalando media cancha a un equipo que se armaba muy bien, que es el Bayern. En cambio, cuando el cuadro madridista intentaba salir, desde que Sergio Ramos, era presionado, pero llegaban tres inmediatamente a asfixiar, además, si te das cuenta, el primer gol nace por una presión gigantesca, muy arriba, que hace el equipo del Bayern. Sí, incluso el último gol también, que cuando presiona por la izquierda, y juega en el centro, habla las claras que hay un modelo de juego. Kovac, que fue resistido, en esta Bundesliga, al encomienzo, y tuvo una remontada muy buena, típica del Bayern Múnich, para consagrarse nuevamente campeón. Bien, ¿qué te parece si nos vamos a dar una pausa? Vamos a la primera pausa, tenemos todo el fútbol nacional, andemais, como dicen en portugués, andemais. Andemais, es más, vamos a arrancar el próximo bloque, hablando de una vez, de la selección de la Seguida, de la selección Sub-23, que como noticia, también decimos, que el preolímpico, que se pensaba iba a jugar en Costa Rica, ya no es en Costa Rica. No va a ser acá. Ya no va a ser acá. Eso lo vamos a hablar también, cuando regresamos en esa entrega de fútbol que obtenemos. ¿Qué me decís de la Sub-23? Estaba terminando de armarme muchas cosas, ¿no? Después de, antes de la pausa, también, de lo que hablábamos hace un instante. La vimos el miércoles, estuvimos siguiendo el paso a paso del partido que se disputó en Ciudad Guatemala, y la selección de por sí ya dejaba dudas, porque no fue una maravillosa presentación de la selección, a la cual sí le aplaudimos su eficacia en sus primeras tres llegadas, que se convirtieron en goles, y en muy buenos goles. Luego tuvo para haber sentenciado la serie con un 6-0, 7-0 sin problema, y no fue así. Y no fue así. Y cuando cae el primer gol de la selección de Costa Rica, en ese partido del miércoles, Guatemala tenía momentos también de mucha claridad ofensiva, con jugadores, más al individual, muy habilidosos, que le hacían un gran, gran daño a la selección nacional. Sí, digamos, la parte negativa o decepcionante es volver a ratificar las cosas negativas que se hicieron. Es decir, vos podés ser eficaz un partido puntual, porque las cosas no te resultaron bien, pero te quedaron tres, y las metiste. El tema es que esa tendencia, no la podés marcar, si no lo acuerpas con un funcionamiento. Y fue lo que repitió en la selección. Estuvo errático en funcionamiento. El rival, sin grandes luces, hay que decirlo también. Guatemala es un equipo aguerrido, que jugaba cada centímetro de la cancha, como si fuera el último, como lo jugó también allá en el Mateo Fiore. Sí, pero entonces es donde más te puedes preocupar. Costa Rica sale exactamente igual. Y de, ¿qué es esa jugada? La jugada que genera una cantidad enorme de libertades en el equipo guatemalteco, o más bien en la parte baja de la selección costarricense. Repasamos las alineaciones, Claudio, y es la misma selección, exactamente igual, incluso la misma lectura de los cambios, cambios que intentan llegar a rescatar el partido, el partido que estaba por poco, o una serie por poco, o que se le iba a ir al técnico de USP. Sí, esta es clara de Rayan Rojas, que se eleva bien, pero no puede bajar, digamos, la frente a la hora de definir. El mismo once, o casi el mismo once, determina de que le dio una continuidad al once titular, Dura se queiga, y el equipo, más allá de estos primeros minutos, que tuvo algunas situaciones, un tiro a larga distancia, leal, con pique, difícil para el arquero. Después, también, no ratificar, o no sentenciar, le da chance a un rival, de que un poco, te complique, y eso fue lo que ocurrió. Yo no sé si otra vez pasa por el tema físico, o algo así, lo mejor de Costa Rica, en el partido de Guatemala, fue en el segundo tiempo. Por espacio, ¿verdad? Exacto, al menos, tuvo su mejor momento de la caja. Y aquí no viene, se caga la selección nacional. Viene el momento, en el 1960, el gol de Ardón, uno de los mejores futbolistas, que tiene este proyecto, sub-23, guatemalteco. Aquí le ganan el viaje a los dos centrales, ya está vencido, seguro el guardameta costarricense, de la línea, prácticamente la sacan ahí, y en la segunda jugada, es que cae el gol de Guatemala, que le da una gran inyección de vida, al equipo guatemalteco. Sí, además de eso, bueno, a sabiendas de que tenía que ir a buscar el descuento, sí o sí, ya Guatemala estaba más cerca del objetivo. Esta de ligar otra vez por izquierda, centro que no termina bien, no elige bien, y después vendría, bueno, más allá de un par de jugadas, todo muy trabado, acá, esta de un poco de lucha, de Grieco Romana, que también sucedió en el partido anterior, mucho forcejeo, Pablo Sequeira entró en el segundo tiempo, para intentar aportarle algo al equipo, que después, en la práctica, no fue así. Y bueno, Guatemala es esto, verdad, un equipo agarrido, que intentó, se quedó con uno de menos, e igual fue a buscar. Esta es la segunda amarilla, y la expulsión del futbolista Chapin, sí, ahí es donde se va expulsado, el árbitro King Dog World, de San Quisoa y Nieves, fue el que estuvo al frente de este partido, y de la misma forma, Guatemala también fue un equipo, sumamente, golpeador, encreador, a la mala, que ha sido la tónica también, en esta serie particular. Todas las limitaciones, que tiene la selección de Guatemala, se ven manifestadas, en ese juego, artero, ni siquiera es que sea un juego, que sea fuerte, trabado, así que ya es a la mala intención. Sí, se fue con todo, en el segundo equipo Guatemala, tuvo algunas claras, acá la decepción, de su central, cuando remata de cabeza, hasta que venga, este golazo de Alvarado, verdad, que la clave de sur, en un ángulo, realmente, estábamos hablando ahí, fuera de cámaras, si podía haber hecho algo más segura, yo creo que, el tiro es inatajable, porque va bien, bien angulado, con mucha potencia, y bueno, le daba un poco más de vida, a Guatemala, que estaría cerca de la Proeza, verdad, fue un gran disparo, con mucha potencia, pero con mucho espacio, con mucha libertad, le dan la chance, le dan el chance, el chance y la libertad, de poder rematar, y lo hace de manera magnífica, el volante, que tenía pocos minutos, en el partido, Alvarado, y clavó el segundo gol, sabiendo que, lo que tenemos que hablar, es decir, para lo que viene, va a haber ocho equipos, que van a estar en este octogrado, en esta segunda etapa, para poder clasificar a Tokio, 2020, y indudablemente, hay equipos favoritos, está México, con un equipo fuerte, lo propio de Estados Unidos, que son equipos, que también, que en esta generación, han sido, han sido selecciones mundialistas, los de Estados Unidos, México, que trabajan muy bien, en juveniles, ya son rivales de Fuste, y después, el nivel se va a elevar, me parece que, la tarea es, es mucha, tiene que ocuparse mucho, de cuerpo técnico, e intentar ver, con qué futbolistas cuenta, y ver si de aquí, a la competición, que va a ser a fines de año, puede cambiar algún elemento, que le dé un salto, de calidad de equipo, aquí hay varias cosas, que van acomodándose, de una forma, bastante interesante, y se los habíamos explicado, en su momento, los grupos, y los equipos, que están en el Caribe, comienzan a moverse, y a sacudirse, comenzando en el grupo 1, la gran victoria, que tuvo hace dos días, San Cristóbal y Nieves, de 4-0, sobre Dominica, lo ponen en el primer lugar, del grupo, porque ya había empatado, la selección de Jamaica, y también la selección, de Dominica, en su momento, entonces, Jamaica estaba, con un punto nada más, hasta que viene esta victoria, de San Cristóbal y Nieves, ahorita tienen que estar jugando, todavía San Cristóbal y Nieves, y el equipo de Jamaica, entonces no sabía decir, cuál es ese resultado, en el otro grupo, el que está muy bien encaminado, es Cuba, que tiene 3 puntos, ha hecho una buena presentación, estaba ahí enfrente, pero ahora, es la selección de Barbados, que se va arriba en el grupo, con 4 unidades, y luego viene, el grupo donde está, la selección de Haití, que viene a ver actividad, hasta el próximo miércoles, el 24 de julio, arranca la actividad, del grupo donde está, la selección de Haití, lo mismo va a pasar, más bien ahí, quedaríamos con esa serie de juegos, y ya la selección de República Dominicana, también estaba avanzando, en su grupo, los 4 mejores, de estos grupos del Caribe, los 4 que acabo de decirles, van a jugar, estas semifinales, y los 2 equipos finalistas, serán los que avancen, ahora sí, al gran preolímpico, de la CONCACAF, que como les dije, iba a ser, en suelo costalicense, el presidente de la federación, dijo que es muy difícil, ¿se sabe dónde va a ser? Estados Unidos lo va a recibir, Estados Unidos va a recibir, este torneo, y será, entre enero y febrero, del próximo año, ¿quién van a estar ahí? les digo, cuál es el panorama, que se está escribiendo, con respecto a los equipos, que están en el Caribe, entonces, falta por definir, cuáles son esos 2 grandes finalistas, ya estaba Canadá, estaba Estados Unidos, y México, y ahora sí, por la región de la CONCACAF, Costa Rica eliminó a Guatemala, dejando dudas enormes, El Salvador, deja en el camino, a Panamá, y ahorita, ahorita en su momento, estaba goleando 3 a 0, la selección de Honduras, que había ganado 2 a 0, había ganado de visita, también, había ganado de visitante, 2 a 0, y ahora en Honduras, se está goleando, a la selección de Nicaragua, entonces, por un CAPS, serán Costa Rica, El Salvador, y la selección de Honduras, decepcionante lo de Panamá, sí, también, y he escuchado el eco, de algunos comunicadores, colegas, tuyos, periodistas deportivos, decir de que, ya hay un cuestionamiento, al trabajo en juveniles, de las selecciones de Panamá, siempre una no clasificación, trae aparejado, un montón de, de sinsabores, y de cuestionamientos, Panamá, que no es un país futbolero, que lo está haciendo, en los últimos años, claramente, está, quiere rever, esta situación, nosotros también, aunque clasifiquemos, debemos rever muchas cosas, e intentar, enrumbar algo, sobre todo, con generaciones, que le ha costado mucho, es decir, esta generación, sub-22, que tiene aspiración, o sub-21, que tiene aspiración, ahora, a poder ir a la Olimpiada, después de muchos años, ha sido una generación, que ha tenido suerte de dispar, ha ido a Mundiales, sub-17, no a sub-20, algunos de sus integrantes, pero todos tienen, proceso de selección, o la gran mayoría, entonces, eso es lo que hay que ver, porque estos son el futuro, de la selección nacional, o sea, estos futbolistas, son de aquí a 8, 10 años, van a ser, en su mayoría, integrantes de la selección absoluta, entonces, a eso hay que apuntar, intentar encauzar ahora, y meterle ese gen ganador, ese gen de competitividad, y de poca actitud, que hubo hoy, cuando yo escuché, esas declaraciones, realmente, Randall, puede pasar, pero a este nivel, de selección, jugándose una instancia, tan decisiva, es un punto, que hay que atacar directamente, y eso atañe también, incluso al entrenador Matosas, porque con estos futbolistas, con alguno, tendrá que contar, en este proceso también, incluso, importante, claro, tiene que hablar, si tiene que dejar, muchas cosas ahí, ya listas, pensadas, de cara, a lo que se quiere trabajar, con la selección nacional, con una base, que es importante, de este grupo de jugadores, Duna Sequeira, lo vemos, y lo escuchamos a continuación, al término del partido, esto decía el técnico, de la selección costarricense, de un partido, que deja una penosa, derrota, en suelo costarricense, de 0-2, ante Guatemala, lo escuchamos, y lo vamos. En el primer tiempo, no tuvimos profundidad, y sinceramente, en el segundo, Guatemala, fue muy superior a nosotros, en manejo, en actitud, se lo dice, estoy consciente, el grupo lo sabe, que Guatemala, en el segundo tiempo, fue muy superior, nos mete el gol, al minuto 15, nosotros, nosotros queremos, seguir teniendo, buena posición del balón, después, en el minuto 25, yo quiero, presionar un poco más, la salida, con el cambio, de Alonso Martínez, pero, inmediatamente, viene la pérdida, de balón, de Randalli, y el gol, de Carlos Alvarado, pero, muy sincero, Guatemala, hizo un gran partido, yo sabía, se lo dije al profesor, Eric González, que, mil respetos, y, yo sabía, que hoy, no iba a ser fácil, la palabra es clave, la actitud, lo decía, en su discurso, Douglas Sequeira, siendo consciente, de lo que estaba pasando, con la selección, que dirige, en este partido, entre Guatemala, si, bueno, Douglas Sequeira, es un buen entrenador, es un buen entrenador, ya cuando lo puedo, ver muy bien el fútbol, y, está dando señales, al menos, de ser autocrítico, a veces, el semblante, vale más que mil palabras, estaba, realmente, tocado, por el funcionamiento, del equipo, pero también, ya hoy a la noche, tiene que ver ese video, y ver más videos, e intentar ver como, en rumba, porque, más allá de, de un mal funcionamiento, yo puedo ahorrar tres pases, lo que no puedo, dejar de tener actitud, entonces, eso a veces, viene intrínseco, del ser humano, para cualquier actividad, es decir, tanto vos como yo, que estamos frente a una cámara, tratamos de dar la actitud, al programa, para que la gente, pueda percibir, que nos apasiona, entonces, en una selección nacional, que se toque ese tema, como algo prioritario, para la competitividad, es difícil, o sea, es un tema de atacar, lo que decía, antes de la intervención de Douglas, me parece muy bien, la autocrítica, y también, es un hombre de fútbol, está diciendo cosas, que intentó, y no le salieron, me parece, lo hable, en su parte, pero claro, a partir de hoy, a partir de hoy, a la noche, tiene que estar pensando, en cómo enrumbar esto, y obviamente, empezar a mover piezas, para que el equipo, funcione mejor, más declaraciones, del técnico, de la selección, su 23, la vemos y las escuchamos, la intención, de nosotros, es meter a Randall, de buen pie, en el medio campo, con Ronaldo, sabíamos que, nos íbamos a desproteger, un poco, en el medio campo, pero queríamos, tener profundidad, con, con Rodríguez, y con Barlow, sabiendo, que en el segundo tiempo, me imaginaba, que la mentalidad, del profesor, Eric González, era hacer el cambio, ofensivo, del número 20, de Quesada, y, pero no tuvimos claros, o sea, si le reconozco, que Jefferson, quedó un poco solo, pero cuando entra, Christopher Núñez, empezamos a agarrar, un poco, el balón, pero le estoy sincero, yo pienso que la actitud, de Guatemala, fue muy superior, fue muy superior, de ellos con bola, y sin bola, en el segundo tiempo, y lo reconozco, en el primer tiempo, del partido, ni para ellos, ni para nosotros, fue mucho de medio campo, mucho foul, sobre este trabajo, de la selección nacional, y el proceso, tan escabroso, tan manoseado, que ha tenido, la selección sub-23, también el técnico, Dura Sequeira, dice cosas muy interesantes, porque cualquiera, podría simplemente, señalar, el proceso, a los jugadores, y demás, pero, pon atención, a lo que dice, Dura Sequeira acá, en ningún momento, el mensaje de nosotros, del cuerpo técnico, de mi persona, de Héctor, era, tirarnos para atrás, y usted no vio, que los cambios de nosotros, fueran defensivos, o sea, la mentalidad de nosotros, era empatar, y darle vuelta al marcador, soy muy respetuoso, de la, de la opinión, de la gente, en el segundo, yo creo que, Guatemala merece nuestro respeto, o sea, Guatemala, tiene más de 25 microciclos, con el profe, Eri González, todos juegan en primera división, algunos titulares, otros de cambio, fueron a Tulón, han tenido muy buena preparación, yo creo que nosotros, tenemos dos semanas, de entrenamiento, no es fecha FIFA, teníamos, casi nueve jugadores, que los clubes, no les dieron permiso, para venir, no les quito méritos, a los que están, y estoy muy contento, con el grupo, pero yo, mi respeto es a Guatemala, o sea, le doy mérito, a esto, lo más positivo, que yo reconozco, es haber pasado de ronda, que tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar demasiado, que tenemos que mejorar, un montón de cosas, si queremos ir a, a Tokio 2020, pero lo más positivo, es haber avanzado de ronda. Dices cosas muy, muy buenas, aquí Douglas Sequeira, especialmente, dándole lugar, a un rival, que, que aún a todas luces, le cuesta mucho, terminar de darle, el nivel de protagonismo, que le puede, el cero, le puede dar, el mismo Douglas Sequeira, pero ojo, el backup de ese equipo, ojo ese background, que tiene ese equipo, de haber participado, en el de, este torneo de promesas, en Chulón, jugando con rivales, de primerísimo nivel, con todo el grupo, a su disposición, mientras que, los clubes, en nuestro país, pues lo que se dedican, es a ponerle, trabas, a un proceso como este, y luego, quieren también, que los resultados, sean, extraordinarios, si, yo recuerdo, en el proceso anterior, que estaba Herrera, como director, de selecciones juveniles, exacto, se cuestionó un poco, el hecho de que salieran, tanto de gira, y jugaran partidos, perdón, y yo, lo que puse acá también, en el fútbol club, en la temporada anterior, a ver, uno como planificación, y organización, no puede apartarse, nunca de un camino, después exigir, en consecuencia, pero decir, no, no vayamos de gira, o no hagamos partidos, de preparación, más fuste, porque, una vez lo hicimos, y no lo fue bien, eso no está bien, y después hay otra cosa, Guatemala es un equipo trabajado, tiene solidez, un par de jugadores, individualmente, hablando, con condiciones técnicas diferentes, pero claro, el trabajo, digamos, de equipo, equipara, a un equipo que es superior, en las figuras, pero por ejemplo, yo te digo, Randal Leal, titular, titular, en Copa de Oro, hace un mes atrás, un mes, Rojas, del centro delantero, gran jugador, jugar al exterior, Arboin, lo propio, entonces, cuando vos, no tenés trabajo, y está muy bien, que eso lo diga Douglas, para que le puedan dar, brindar más posibilidades, ya moverse a nivel directriz, como para solicitar permisos, para microciclos, cerca de la competición, que es importante, pero el nivel individual, o sea, Randal Leal, futbolista del Zapriza, muy buen jugador, titular, de la selección de Matosas, en alguno que otro partido, y tenés que ponerte el equipo al hombro, jugando mal vos, tenés que jugar mejor que tus compañeros, y mejor que la gran mayoría de tus rivales, contra Guatemala, ¿por qué digo esto? porque es una señal, vos sos un jugador, insignia, el equipo, hay que demostrarlo, en cada partido, en cada situación. Con eso vamos a cerrar el capítulo de la Sub-23, Douglas se aferra a su discurso, y lo defiende bien, diciendo que lo más importante, era clasificar, ya el preolímpico, de verdad, de este camino hacia Tokio 2020, que originalmente se iba a jugar en nuestro país, y pues entonces, con ya una etiqueta, de obligación, se tenía que clasificar, el torneo ya no es en Costa Rica, será en Estados Unidos, entre enero y febrero, le seguiremos la pista, a donde va a terminar Coca-Cola, decidiendo, donde se va a jugar este torneo, pero bien, tenemos que irnos a pausa, en carrera, ya el programa está avanzado, y tenemos que entrar, le lleno al campeonato nacional, pero eso lo vamos a tener, en el siguiente bloque, a partir del siguiente bloque, bien, pausa y regresamos, regresamos, regresamos en esta emisión en vivo, para Fútbol Club, en este domingo 21 de julio, ya estamos a las 20 con 51, casi las 9 de la noche, de esta entrega, siempre hay muchísimo que hablar, muchísimo que contarles, y dentro de esos detalles, que cuando venimos de corte, se hacen muchas, se hace más programa aquí, aunque ustedes no lo crean, bienvenida a los amigos nuevos, del programa, caras conocidas, si, hay gente que nos acompaña, esta temporada, Lontano Jeans, está con nosotros, un saludo grande, Eduardo, a toda su gente, lo mismo que E-Device, E-Device es una empresa, que hace 20 años, está en el mercado, son los líderes, trayendo accesorios, para celulares, y además, accesorios para, bueno, para un montón, un sinfín de, de situaciones, que uno puede afrontar, con celulares, con la parte electrónica, tablets, memorias, realmente muy bien, con Cross Elegance, con la marca líder, bueno, están con nosotros, apostaron a seguir, nos seguían en Fútbol Club, temporadas anteriores, nos decían, que escuchaban mucho, y veían mucho fútbol, y ahora están acompañándonos, construyendo entre todos, una nueva temporada de Fútbol Club, así que, bienvenidos a todos. Bienvenidos, de verdad, gracias por, por creer en el proyecto, bien, arrancó el campeonato, fecha número uno, en ese torneo de la apertura, del 2019, apuntaba Claudio, al principio, en el editorial, que queda en déficit, la cantidad de goles, especialmente, porque las pretemporadas, no son iguales, cambió muchísimo el fútbol, en todo el mundo, Costa Rica no es la excepción, ya no son esas cargas, de trabajo durísimas, en que los jugadores, llegaban, en verdad, que muy trabados, diezísimos, pesados, o no. No sabés lo que eran las pretemporadas, en mi época, en blanco y negro. Cuando ibas a correr, al Parque del Este, como si fueras a hacer, cross country, de 32 kilómetros. Tremendo, hacíamos 8 o 10 kilómetros, como quien se levanta, a lavarse los dientes, una cosa increíble, triple horario, asesina las pretemporadas. Sí, recuerdo los trabajos de playa, que hacía muchos equipos, diferentes ustedes en el país, era... Bueno, ha cambiado mucho la metodología, el entrenamiento, y se ha llevado todo enfocado, al deporte en sí, verdad, porque a veces, todo eso también se va mejorando, y hace justamente, lo que señalabas vos, Randall, que ya al partido, del minuto cero, del inicio de un torneo, ya la competitividad sea absoluta, a mí me llamó la atención, la baja cantidad de goles, pero también, se da que en partidos puntuales, como fue el cero a cero, el feo Mesa, el partido podía haber indicado, que hubiese tres, cuatro goles, dos goles, no los hubo, también puede ser un poco, lo caprichoso que puede ser el fútbol a veces. Pero eso lo vamos a ver, en este mismo bloque, arranquemos de nuevo, con Grecia, enfrentando al recién ascendido, al equipo de Jicaral, Cercova, actividad allá, en el área de Johnny Suárez, y un equipo de Grecia, con una obligación a repetir, por lo menos, en algún grado, en alguna forma, lo que hicieron, en el campeonato anterior, creo que por allá, anda la gran, la gran obligación, de este equipo, y yo sí, que regresa a la primera categoría, del fútbol de San Vicente, pues que no es posible, un tanto más, más novel, más joven, y con jugadores que vienen saliendo de la difícil liga de ascenso. Sí, siempre, dar un salto de calidad, en la liga de ascenso, a la primera división, generalmente, ocupa un tiempo de adaptación, eso sumado, a ver cómo te podés también, incorporar futbolistas, y estar más fuerte, que en la liga de ascenso. Ahora, no olvidemos que Grecia, en la temporada anterior, en la primera rueda, era líder del torneo, entonces, Grecia mantiene, algunos futbolistas importantes, para, por lo menos de local, acá vemos la infracción, es clara, es un agarrón, agarrón de camiseta, a Jeremy Araya, le pega más o menos, esa es la realidad, no le pega bien, acá el festejo del futbolista de Grecia, pero, la ejecución fue al medio, fuerte, y creo que le llega a tocar, a rozar, el portero, el ficaral. Ahí está el final del partido, así es como termina, este juego, una muy buena victoria, del equipo de Grecia, que ya también, te permite ver, a otros jugadores, que estaban militando, en otros equipos, la temporada anterior, estaba Castillo, Luis. Sí, Mauricio Castillo, Cancel Arauz, que repite con Grecia, el equipo de Luis Diego Arnáez, es un entrenador también, con mucha A, Luis Diego tiene, muchos años, mucho bagaje, tanto en la división del ascenso, como en primera división, dirigiendo equipos grandes también, como la Apolense, claramente, y tiene una, una vasta experiencia, entonces, una idea del juego, ya establecida, vamos a ver como le va, a esta Grecia, que inició con buen pie, ganando en casa, en un torneo, medianamente corto, de 22 fechas, ganar en casa, te va determinando, cosas importantes, especialmente, por la forma en que se va a jugar, hay muchísima programación, muy seguida, con tres días, apenas, te da chance de recuperar, ni siquiera un día completo, medio día, te da tiempo de recuperar, de una forma más activa, y ya estás pensando, y comienzan los viajes también, que no dejan de ser un tema, importante, los tres lados, donde perdés muchísimo, para recuperación, porque les recuerdo, que este miércoles, ya hay otra vez, actividad de campeonato nacional, con jornada completa, bueno, entre miércoles y jueves, bien, otro equipo que arranca, bien, con muy buena forma, ganando, y con mayor diferencia de goles, anotando mayor cantidad de tantos, sin recibir ninguno, y lo que le depara de una vez, terminar en el primer lugar de la tabla, en la jornada inaugural, es el Pérez Celedón, de Diego Yacone, nos vamos con imágenes, del estadio municipal de Pérez Celedón, recién transmitirse este partido, también, Claudio, ante el equipo del Pérez Celedón. Sí, lo hicimos hace un rato nada más, aquí en Televisión de Costa Rica, en Canal 7, un partido que fue, siempre inclinado a favor de Pérez Celedón, un Pérez Celedón que hay que decirlo, ha cambiado el modelo de juego, ¿te acordás aquel Pérez con dos delanteros en punta, fuertes, que realmente no elaboraba a veces demasiado, pero tenía profundidad y contundencia en ofensiva? Bueno, este Pérez de hoy, dio una pauta totalmente diferente, ya no tiene más a Casal, a Vichel, entonces ya con una incorporación del hondureño Tejeda, hace un equipo que intenta, o lo hace por momentos jugar mucho mejor, es la primera anotación de Ascurra, ahí de éste puede haber hecho algo más, le pica antes y reacciona tarde, el veterano portero de Limón, acá le pone más, creo yo, técnicamente en las manos, y no puede impedir el 1 a 0. Fue más Pérez, jugó mejor el equipo local, y acá con este gol de Ascurra, al minuto 57 aproximadamente, ya ponía el 1 a 0 en el juego, Pérez de León, reitero, con Medina, acá lo vemos, con Heike, jugando en una posición diferente, en ocasión habitual, y que es el hondureño Tejeda. Tengo con este, porque, bueno, primero Ascurra, el minuto 55, luego viene esta muy buena jugada, y Tejeda al minuto 73, es el que se encuentra ese balón, que viene tirado como centro, y marca un 2 a 0, que a todas luces era muy justo, en ese momento en el partido, Claudio. Sí, sí, o sea, el resultado fue consecuencia del funcionamiento de los equipos, de la superioridad de Pérez de León, en juego, sobre todo en posesión. Limón, cosas interesantes, empezó bien el juego, en primer tiempo Limón compitió, con un pressing un poquito más alto, jugando con un 5-3-2, por decirlo así, con un Bernard de primera punta, interesante, es el hijo de Kurt Bernard, un 9 grandote, el número 25, pero juega muy bien, joven, muy joven él. E interesante el planteamiento de Limón, ahora, se fue diluyendo conforme el tiempo pasó, Pérez de León, el primer tiempo, tuvo dos o tres llegadas importantes, y manejó el partido, creo que el triunfo 2 a 0, coloca a Pérez de León como líder, en esta primera fecha, pero nos da pautas de un equipo diferente, quizás, eso quiero decirlo también, quizás nos puede dar este José Giacone, una versión de un equipo, con más juego elaborado, o intentar hacerlo, por la característica de esos jugadores. Eso es parte de lo que nos deja este partido, que termina con muy buena victoria, para el equipo de Pérez de León, sacando buena diferencia, dos goles a cero, no recibe entonces goles, en su meta, en su portería, y en caso contrario, nos vamos ahora con el único partido de la fecha, que igual estuvo bastante bajo, lo dijimos hace ya, hace un rato ya, muy bajo, en cuanto a la cantidad de goles marcados, pero el partido que no dio goles del todo, es el de Cartaginés, contra el Santos de Guápides, una vez más, el Santos, se le atraviesa, se le, en verdad, atraganta, al equipo de Cartaginés, que, también lo transmitiste ese partido al mediodía, creo que estaba para mejores cosas, en cuanto al marcador incluso, ¿no? Sí, fue un partido que hubiese merecido algún gol, sobre todo en Cartaginés, que fue el que hizo más por el partido, tuvo chances claras de gol, Cartaginés que plantea prácticamente, lo mismo del año pasado, con, a veces se transforma en un 4-5-1, un 4-3-3, con gente por las bandas, con mucha velocidad, Paolo Jiménez, punto alto, pero careció el gol, Cruz jugó bien, pero no, no tuvo dos chances claras, no las pudo culminar, y después Cartaginés paga caro, 0 a 0 grande, como el Feyo Mesa, aunque mereció más el Cartaginés. Vamos a verlo entonces, aquí está Cartaginés, contra el equipo de Santos, que fue lo que nos dejó este partido, en la cancha del Feyo Mesa, transmisión de Tretica, Deportes Temprano en la mañana, y un partido que tenía una gran cuota, de presión para el equipo de Cartaginés, que hizo buenos partidos en la pretemporada, el partido que saca contra San Miguelito, transmisión de Tremas por cierto, donde había un montón de aficionados brumosos, muy pendientes del desarrollo de su equipo, nos dio claras muestras, de lo que quieren hacer, en esa temporada del equipo brumoso, como Paolo, en verdad como protagonista, por ahí pasa todo, todo el fútbol. hasta que le da el gas a Jiménez, el equipo se muestra de una manera, después cae, porque de repente un jugador como Paolo no lo tiene, ¿verganza de resumen forma? ¿tenemos el resumen? ¿sí? ¿o la previa? ¿qué es lo que tenemos de Cartaginés? antes que nada vamos a irnos a la previa, exactamente. Jiménez hasta el minuto 70 jugó muy bien realmente, después se le terminó el fuelle, y el equipo resintió de esa parte, pero igualmente, tuvo dos o tres chances claras, tan claras como, que no se podían escapar, una de Manfred Rus, el recuerdo, otra del propio Cruz, que remata a Forbis, tuvo una buena actuación, y este Santos también, es un Santos que, es diferente a aquel Santos que nos presentó Johnny Chávez, de buen trato del balón, es un Santos que está más táctico, y quizás no tuvo un buen primer tiempo, mejoró un poquito en la segunda parte, pero igualmente, fue menos que el Cartaginés, Cartaginés, por mérito, creo que por juego, tenía que haber ganado el partido. Bien, nos vamos a ir con la parte de la, de tu producción, de tu gente, que estuvieron ahí, una vez más estuvieron en el fello mesa, pendientes de todo lo que sucedía, gran fiesta, el aficionado siempre muy entusiasmista, cada vez especialmente que arranca el torneo, así que esta es la previa del Cartaginés contra Santos. Castadito Corazón, Fumbo Club, ¡Gracias! 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 ante un rival como el Cartaginés que demostró por momentos destellos de saber a qué jugar pero carece del gol y bueno, el gol estaba en la tribuna Marcelo Hernández no podía hacer de la partida porque está suspendido y eso evidentemente el equipo lo resintió pero tuvo dos o tres chances muy claras que dejó pasar y que perdona generalmente, después paga y eso es historia conocida del Cartaginés ¿Te das cuenta cuando analizábamos estas imágenes también con las muy buenas fotos de todo tu equipo de producción el guardameta de este equipo de Santos fue el gran protagonista en verdad que Forbis hizo un trabajo sensacional hoy en esta cancha del estadio Felly Mesa y Parker no lo vimos nunca no lo vimos haciendo mayor cosa es un equipo del Santos entonces que le dio muchísimas libertades a un equipo del Cartaginés que se vio más contundente mucho mejor trabajado en el aspecto de crear jugadas al menos haciendo muy buenas opciones de gol sin que hayan entrado y ahí la propiedad esa es la fotografía del partido quizás que es el gran protagonista a mi gusto lo que hemos visto de la jornada gran trabajo gran trabajo de perfiles del fútbol y clarochicha.com gracias por el trabajo la verdad que las fotos espectaculares sí, siempre es un gran trabajo el que nos regalan es como un partido y nos regalan algún trabajo diferenciado bien, vámonos a pausa todavía nos queda el último bloque del programa con reacciones de los protagonistas acá pero eso va a ser después del corte comercial regresamos el verano del programa que recién veníamos llegando de Houston y ahí hicimos la nota pero ya hoy domingo y ahí me pusieron ausencia justificada en Saga aquí acaba de salir el comercial de los desayunos de Saga que los desayunos de Saga ahora tienen una variante ya un giro que ahora van a caer igual a las 10 de la mañana terminan hasta las 3 de la tarde un poquito más incluso porque ya son los brunch de Saga de los domingos vos estuviste hace una semana en el ensayo estuve en la puesta de ser en la puesta de ser es el espectáculo ya visualmente cuando ves esa mesa con todo tipo de alimentos a degustar es espectacular fiambres, queso bueno todo lo que tiene un brunch te echas una vingosita ahí al suave de metis para ver como estaba para catar bueno es que si es un brunch para catar el 2022 el catar el 2022 me gusta vamos a utilizarlo hay que hacer un programa que vaya ya les voy a dar una idea a mi me la van a robar un programa de vinos que se llame catar y lo ponemos en el 2022 ahí está vamos a trabajar el programa de vinos ya está ¿no? si ya vi tu demo el programa de vinos ya está se llama maridaje perfecto y va a salir muy pronto ya tenemos dos especiales un programa para todos aquellos amantes del buen comer del buen beber ahí vamos a estar para que ustedes también agendan con nosotros vas a estar invitado en uno de esos programas muchísimas gracias muchísimas gracias así que vamos a disfrutarlo con tal vez bien vámonos de una vez con lo que sucedió con el equipo de la U así se llama el equipo universitario ya no es ni siquiera universitario es la U la U la U universitario exactamente bien la U enfrentaba al equipo de Herediano en el estadio Collella Fonseca y son dos trabajos que van de la mano ¿no? lo que está haciendo May Nordias con el equipo de la U y lo que hace en el futuro pero está con su equipo Herediano bueno Herediano primero que todo ganó su partido es lo más importante para los florences ¿verdad? y después es empezar a hacer rodar un equipo con jugadores que está ensamblando desde la pretemporada uno de ellos acá lo vemos a Francisco Rodríguez sí entre otros futbolistas jóvenes Mora es ex Icaral y Grecia también teniendo un buen partido la noche de ayer este es Freddy Álvarez que tuvo dos o tres zurdazos muy buenos y acá viene la primera incidencia del partido importante una falta clara sobre Michael Soto es clara la falta del defensor Herediano y la ejecución realmente llamativa porque Dungli es un jugador que ya con su experiencia sabe pararse frente a una instancia de este tipo el dentro realmente mal abre mucho el pie creo que el perfil no fue el mejor dejó escapar una gran oportunidad y acá viene el gol del partido el gol de Ortiz que se lleva el balón por delante y con este gol Herediano gana el partido y bueno suma sus primeros tres puntos si el balón llega al centro es increíble porque casi quebrará un gol ese balón le logra tocar el suelo le logra tocar la cancha incluso Ortiz lo sorprende porque Ortiz no está perfilado hacia el marco rival sino que está como viendo hacia su propio marco la jugada le sorprende y bueno rebota en su humanidad en su cuerpo y se mete para el 1 a 0 que la aposta le dio el resultado a Herediano sobre la presentación del equipo florence Javet Soto dice lo siguiente pero creo que en general salgo muy agradecido con el esfuerzo de mis jugadores se esforzaron muchísimo corrieron muchísimo contra un equipo que corre mucho que está bien preparado y que indudablemente compitieron compitieron con todo o sea con todo ver a Anthony por ejemplo que es jugador nuestro ver a Pablo Córdoba que es jugador nuestro ver a Justin Salas que es jugador nuestro y verlos verlos ahí jugando pues me da mucha alegría porque es decir que no los equivocamos sino que son jugadores que van a estar para muchísimo más así que lo que tengamos que mejorar lo mejoraremos en casa y lo trabajaremos en casa Javet ¿no? haciendo no solamente alarde de lo que tiene el vestido de roja y amarillo sino lo que también se da el lujo de prestar y alinear en otros equipos si bueno hay que destacar la profesionalidad de los futbolistas por más que sean jugadores de Herediano defienden a U universitario y son grandes profesionales o sea va con su divisa ya todos sabemos que Herediano tiene esa manera de trabajar pero acá hay que destacar como en su momento Francisco Rodríguez también jugó para otros equipos siendo futbolista de Herediano jugando realmente muy bien antes de ser adquirido a eso hay que destacarlo después del partido en sí está bien trabajado U universitario está bien trabajado sabemos que fue lo de Mayno fue una muy grata sorpresa el entrenador ya calificado y que ha hecho un buen ingreso en la primera categoría está confirmando que el trabajo la dedicación la aplicación de los futbolistas de universitario va a hacer que cada partido a su rival de turno le sea difícil doblegarlos porque son jugadores que equiparan con funcionamiento con actitud a veces la disparidad que hay con su rival de turno en potencial entonces eso es muy bueno hace que también el esfuerzo del diálogo sea valorado y se lleve un gran triunfo una pregunta que también hacían a Jafet Soto era sobre el nivel que podrían agarrar sus jugadores y es aquí donde de esta declaración de Jafet Soto donde me guínte para decirles a ustedes que tiene muy claro cómo arrancar el campeonato una vez que han tenido la oportunidad de hacer una buena pretemporada y han tenido ya muchos minutos cancha esto dice Jafet Soto sobre la puesta a punto de su equipo bueno yo no sé yo creo que ahí tendríamos perspectivas diferentes porque yo tengo un equipo donde el menor jugador que menos minutos ha jugado ha jugado 280 minutos de fútbol en competencia contra Cholos contra Necaxa contra Querétaro contra Atlas contra Somnus contra Comunicaciones contra Olimpia contra Árabe Unido así que obviamente para mí mi equipo está en un ritmo de competencia espectacular y de ahí la intensidad que le metimos del primer tiempo donde teníamos que haber marcado una diferencia y habernos ido con una ventaja en el marcador pero creo que el equipo mostró triangulaciones mostró pasadas mostró cambios de juego mostró movimientos de nuestros nueves paredes por dentro o sea bola muerta creo que fuimos sumamente peligrosos en bola muerta así que yo creo que eso es una situación de perspectiva ¿verdad? cada uno tendrá la suya ¿lo dice muy claro? si bueno lo explica bien tiene buena capacidad de síntesis para decir que primero es importante la preparación es clave solapadamente te cuenta la cantidad de equipos que enfrentó de buen nivel todos y el nivel de ellos pero también habla de que el manejo que va a tener Jafel Soto de su equipo tendrá que ser muy bueno primero por lo que vos apuntabas claramente en que se va a ver una continuidad de partidos inmediatos porque ayer veía la banca con Asofei Fanbanca Tejeda que está para arrancar en esa posición con ese chico Mora y con el interminable Granados o sea para un puesto de 5 tiene 4 jugadores de muy buen nivel y así podemos repasar en muchas posiciones está en la capacidad del cuerpo técnico de Jafel Soto y compañía de ensamblar un equipo que ya lo está haciendo rodar hace rato pero después hacerlo competir y darle la rotación necesaria para poder llegar a la fecha 22 con la aspiración de estar primero entre los 4 como primer objetivo también habla Maynor Díaz el técnico de la U esto decía después del partido contra el equipo Florencia hay muchas cosas que hay que mejorar como te digo después de que analicen el video de hoy me daré cuenta en qué aspectos fallamos y en qué hay que mejorar pero con muchas cosas algo contento con el volumen ofensivo de mi equipo por ejemplo tomamos dedos contra un rival que es muy complicado como el Lediato pero creo que generamos muchas cosas también lamentablemente por ejemplo antes del gol de Lediato nos perdemos un cabezazo solo en el área y en estos tipos de partidos uno tiene que tratar de ser en casa a la hora de buscar el arco rival y creo que el equipo lo hizo bien bastante bien me gustaron muchísimas cosas de mi equipo como te digo no me voy contento con el resultado porque buscábamos ganar el partido e hicimos cambios para buscar el partido eso está claro eso siempre va a pasar en mi equipo vencido a mi equipo por ejemplo tomamos dedos contra un rival que es muy complicado como el Lediato pero creo que generamos muchas cosas también lamentablemente por ejemplo antes del gol de Lediato nos perdemos un cabezazo solo en el área y en estos tipos de partidos uno tiene que tratar de ser en mi casa a la hora de buscar el arco rival y creo que el equipo lo hizo bien bastante bien me gustaron muchísimas cosas de mi equipo como te digo no me voy contento con el resultado porque buscábamos ganar el partido e hicimos cambios para buscar el partido eso está claro eso siempre va a pasar en mi equipo vamos a irnos de una vez porque el tiempo nos está ganando al segundo empate que tuvimos en este torneo el equipo de Arajolense empató contra el cuadro de Guadalupe y lo apuntaba muy bien Luis Enrique Bolaños en sus redes sociales primera vez que cinco extranjeros militan ningún mismo equipo en la historia del fútbol de San Vicenzo le sacó el máximo provecho y el máximo brillo a esta reglamentación que se pone para este torneo y así es como Alajolense utilizó a cinco de los subtítulos por años si bueno se afirió al reglamento a lo que está pautado pactado lo aplicó bueno obviamente que no pueden jugar los cinco en cancha pero si tienen solo cinco durante los 95 minutos rotando a uno de ellos veíamos el gol de Zamora este es el empate de Alajolense del Asiter a gran pase del hondureño del central que mete una pelota profunda realmente con mucho criterio para el uno a uno del partido en sí que decir bueno lo que hablé de ya no aplica para Alajolense en el sentido que para mí tiene una gran planilla pero después tiene que en cancha encontrar un once que le dé resultado entonces es un tipo muy aplicado lo de Guadalupe quizás con menos calidad individual sigue en la parte colectiva esta fue una buena incorporación de Guadalupe me refiero a Darío Delgado buen experiente que manejó esa saga y por momentos le dio a plomo tiene jugadores que son los que encaminan un poco Murillo en la mitad de la cancha durante el central que encaminan un poco el equipo lo hicieron competir y Alajolense se va con el sinsabor de iniciar un torneo sin ganar pero también con muchas cosas a favor creo que el equipo muestra en determinados pasajes tuvo un problema con Junior Díaz que se lesionó las cervicales un problema en las palas las cervicales que lo van a apartar creo que 10 días más de la competición de hecho tuvo que salir con Cubero como central Cubero lo bajaron unos metros pusieron agarrido en el volante central los López jugando como volante interior y tres hombres en punta un centro delantero que fue Moya y dos por bandas rápidos con Guevara y el propio Lassiter después cambió tiene con qué cambiar entró Rorro entró Ureña también o sea Alajolense tiene un equipo como para tener aspiraciones de torneo hay que decirlo está muy joven aún el torneo y eso habla muy bien de entrenadores jóvenes reitero lo de Heiner también lo de Maynor entrenadores jóvenes que leen a los rivales que los estudian y que también potencian a sus equipos entonces creo yo que esto recién comienza la Juelense no arrancó bien pero tiene con qué estar peleando a mi entender la posibilidad de clasificar y dándonos una nueva versión del juego de la final y los cuatro partidos en la serie final que tuvimos del campeonato anterior San Carlos lo recibía el Deportivo Zapriza así fue como arrancó el campeonato lo analizamos lo vemos a continuación y el Zapriza pues no encuentra una vez más la victoria en esta cancha del Carlos Ugalde y San Carlos muy bien revalidando su posición de campeón de protagonista en un equipo que está trabajando en forma seria pues le gana a Zapriza 1% ¿qué errores? de errores hubo varios de la defensa de Zapriza en el primer tiempo en ese afán o el deseo de seguir un modelo que haga salir jugando siempre a como de lugar San Carlos a sabiendas de eso lo presionó muy bien un gran primer tiempo de San Carlos hizo un golazo de Chirino por todo por la maniobra por la pelota filtrada y por lo que hace ¿verdad? engancha de zurda acá recibe controla como para zurda engancha lo hace pasar a Robinson y después la cuelga ya en el segundo palo no se acuerda siempre salvando las distancias por supuesto ¿sabes quién hacía muchos goles así? Enzo Francesco el futbolista uruguayo como patriota se aburrió de hacer esos goles de una calidad suprema la verdad pero bueno lo de Chirino mostraba un mejor San Carlos en el primer tiempo después esta es una de Sabonido cruzada bien en dos tiempos el pottero zapricista mejora el zapriza en el segundo tiempo pero igual no le alcanza a Randall para esta buena una buena de Alfaro que entró que entró en el segundo tiempo no le alcanza todavía para tener un volumen una contundencia no ofensiva usa pisa con muchas bajas hay que decirlo con Lugalde como primera punta el jugueril Lugalde mostrando que tiene cuatro o cinco jugadores a pisa que todavía no han podido jugar y evidentemente le va a dar un salto de salida al equipo de hecho vamos a escuchar en algún momento también a Centeno hablando de esto de lo que significó alinear a un equipo pues bastante alterno pero me permite pensar también en otras cosas que lo vamos a comentar con ustedes escuchamos primero pues a Walter que defiende lo que hizo Manfred en el partido a falta de un nueve que no tiene un nueve de verdad hombre en punta de ataque esto dice Walter Centeno sobre este tema yo salgo muy contento con la labor de Manfred la verdad que lo he venido viendo en todos estos partidos en México y es un chico sumamente valiente creo que hoy lo hizo bien y con respecto a su pregunta es las próximas semanas nos vamos a estar reuniendo primero con el gerente deportivo posteriormente con con la administración para valorar todas las llegadas vamos a tomar en cuenta también de de qué le hace bien a Zapriza en este momento ahora no vamos a hacer una contratación en el cual después nos veamos afectados verdad siempre buscando el bien de la institución y ese es el camino ahora sobre si sabe o no sabía si sabían o no sabían porque no deja claro Walter en su respuesta en la que viene ahí luego vos me ayudas a pensar si sí o si no en la forma que presenta un equipo sumamente joven lo hace a sabiendas de que tenían eliminatoria del sub-23 de que habían jugadores que estaban en vacaciones de que la ranquera para este 21 de julio o sea para este fin de semana entonces esto es lo que dice Walter Centeno para salir en defensa del equipo que presentó una cancha le preguno esa atención la gran mayoría que jugó hoy no fue la que terminó el campeonato pasado ok entonces es un proceso en esta idea en la cual siempre que hay jugadores nuevos y estamos implementándolo suele pasar eso pero en el momento en el que todo eso se llega a controlar creo que ellos van a ir evolucionando pero es parte del que ellos vayan conociendo el sistema porque si usted toma en cuenta los jugadores que estuvieron hoy son siete juegos que tienen de pretemporada apenas entonces tienen derecho por ahí a equivocarse ¿por qué? porque sobre la marcha estamos metiéndole algunas cosas diferentes que por general ellos no estaban acostumbrados ¿con cuántos partidos entonces se pueden acomodar? bueno está bien que Centeno declare en lo que digamos considera de que necesita el equipo ve a sus jugadores todos los días y sabe el potencial que él quiere llegar con ellos yo me afilio mejor a una idea y sé que este equipo de Zapriza con Bolaños con Torres tiene un par de ausencias más ah bueno este chico que está en la olímpica leal leal incluso bueno se me escapa algún otro creo que algún otro más que se me escapa evidentemente con esas 3 4 incorporaciones que no son incorporaciones son futbolistas digamos del seno de la institución que no están jugando por diferentes causas o motivos va a levantar el nivel yo quiero decir algo respecto a Zapriza el dispositivo defensivo no es bueno no está funcionando bien defensivamente no está bien en Zapriza y eso desestabiliza porque ¿qué pasa? vos tenés un funcionamiento que lo basás en posesión y en intentar asociarte y jugar pero te funciona a partir del metro 30 en adelante cuando Barrante toma contacto con la pelota que Michael Barrante le falta ponerse un plumero aquí y Barran cuando va pasando y hace todo en Zapriza el partido de ayer en el ángulo por momentos se metió en el equipo al hombro pero con eso no alcanza entonces a veces el funcionamiento hace que un todo esté bien defensivamente no veo bien a Zapriza en cuestiones meramente defensivas en lo que son coberturas formas de marcar y eso le sumás al querer salir jugando y te presionan bien como lo hizo San Carlos que lo dijimos al pasado San Carlos jugó un gran partido y ganó bien el encuentro y también quiero decir algo la no presencia de un centro delantero o de un jugador con gol hace que también que todos los dos puedan generar es verdad que diversificás en 5 o 6 jugadores el goleo pero un hombre gol te da garantías es decir ¿qué me querés? dame un ejemplo no sé Guardiola y siempre tuvo un 9 siempre tuvo un 9 un tipo que le hacía 20 o 30 goles por torneo el Bayern Múnich siempre tiene un jugador que te hace 20 goles Lewandowski dame el ejemplo y antes Lewandowski estaba Miller que has echado a todas entonces más allá de un funcionamiento que puede haber modelos de juego establecidos y está perfecto el fútbol se juega de muchas formas hay dos factores que son fundamentales uno defender bien conocer el balón pero que tu defensa sea sólida y no permita goles siempre y tener hombres en ofensiva que te garanticen el goleo si tienes esas dos polaridades que hacen un conjunto perfecto un ensamblaje perfecto un maridaje perfecto en un equipo si tenés eso tenés más aspiraciones pero lo que dice Walter Centeno es entendible me parece bien le faltan figuras y quizás cuando se reúna con su director deportivo o con la administración buscará algunos nombres que refuercen al equipo para todo lo que se le viene a esa prisa que es un semestre o un cuatrimestre muy importante para intentar lograr salir campeón y pensando en eso mismo teniendo las pautas en cuanto a lo que dicta el calendario la agenda y demás saliendo como campeón sin dormirse en los laureles y armándose y remozando un poco el equipo para que tenga los tintes que hablaba hace un momento Claudio una forma que le vuelve a ganar al Zapriza Luis Antonio Marín sale mucho más que contento de este debut como campeón y ganando en casa en su primer partido Luis Antonio Marín marcador no refleja por lo menos lo del primer tiempo yo creo que tuvimos varias opciones como para poder haber liquidado el partido en los primeros 45 minutos fallamos prácticamente tres goles que normalmente no se fallan y eso yo creo que le dio un poquito de vida a Zapriza en el segundo tiempo el partido fue un poquito más parejo ellos tuvieron un par de opciones tal vez eso fue lo que no me gustó que no matamos cuando teníamos que matar y dimos un poquito de vida y aire a Zapriza porque realmente el primer tiempo perfectamente pudimos haber terminado con tres o hasta cuatro goles si hubiéramos sido certeros en las opciones que tuvimos bien rápidamente para terminar vamos a la tabla de posiciones como termina el campeonato tras esta primera fecha ahí está el Pérez Celedón está Herediano está San Carlos está Grecia y Alajuelense aquí están los cinco primeros lugares del campeonato luego viene Guadalupe luego viene Cartaginés Santos Laú Zapriza Zapriza Jicaral y Limón en la primera fecha ahí está el Pérez Celedón está Herediano está San Carlos está Grecia y Alajuelense aquí están los cinco primeros lugares del campeonato luego viene Guadalupe luego viene Cartaginés Santos Laú Zapriza Jicaral y Limón en la primera fecha Sí, bueno recién comienza el arranque es el approach o el arranque del torneo ya en cuatro días otra fecha cuando los encontremos el próximo domingo va a haber equipos ya con más puntaje y otros que se empiezan a relegar es lo que pasa siempre Bien, para terminar el miércoles 24 hay cuatro partidos a las 8 de la noche San Carlos enfrenta a la U a las 8 de la noche Zapriza enfrentará al Pérez Celedón a las 6 de la tarde Santos juega contra Guadalupe y a las 3 de la tarde Jicaral en el estadio Jicaral enfrenta al equipo Cartaginés primer viaje durísimo para el equipo Brumoso y para estrenar en primera edición la cancha de la Asociación Cívica Jicar Jicaral Jicaraleña Jicaraleña siempre me traba un poco Bien, el jueves el 25 de julio hay dos partidos jueves que es feriado a las 11 de la mañana Limón enfrenta a a la Juelense Limón a la Juelense este es en el estadio nacional será el estadio de los partidos acá y Herediano enfrente al equipo de Grecia este es a las 3 de la tarde entonces de este jueves 25 de julio el día feriado con eso nos vamos con que terminamos claro, tengo que decir obviamente el agradecimiento espero que les haya gustado empezó Fútbol Club y usted tiene que estar con nosotros siempre cada domingo así es lo que anhelamos y como despedimos el programa cada programa bueno, como tiene que ser el programa termina como suele nos vamos a ir con un tema del año 2002 esto viene en el One by One que buen año ese para mí ¿sabes que jugué 42 partidos e hice 41 esas veces? sí yo recuerdo yo recuerdo estamos aparte un goleador grandísimo bien ese año también salió el One by One que es un discaso de Foo Fighters y de ahí vamos a escuchar Low porque en Fútbol Club el fútbol se ve y se oye así ¡Gracias! 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 Llegamos domingo a las 11 de la mañana con otra liga cortina lajuelense y se apagó el micrófono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!